¡Suscríbete al canal! Y es lamentable que nada más se hable de fútbol, de dinero, de derechos de transmisión, que si va a tener una sola televisora los derechos, que si va a tener una sola empresa la producción, que si va a tener una sola empresa la producción, que son 26 equipos en lugar de 18, que no va a haber multipropiedad. Todas estas cosas que se están negociando por parte del equipo ejecutivo de Apolo hacia la Federación Michele Fútbol, diciéndoles que necesitamos esto para poder entrar. Y además, cuando hacen una división económica de lo que representa la inversión de este fondo pulverizado o dividido en los diferentes años de inversión, pues la verdad es que resulta ser pobre. Pero se habla de dinero y de dinero y de dinero, no se habla de desarrollo. Y hoy vemos que entrenadores como Efraín Juárez, que tiene que irse a Colombia, hoy vemos que en la Liga MX hay cuatro entrenadores mexicanos nada más, tres de ellos veteranos, Zambriz, Quinchepo y Bucetich, y nada más uno de una generación nueva como Eduardo Fentanes. Vemos que nada más hay dos jugadores en la UEFA Champions League mexicanos, y uno de ellos no nació en México, que es Santiago Jiménez, el otro, el Chucky Lozano, vetado de la selección. Y no hablamos del desarrollo deportivo. Eso no importa, aquí lo que importa es el dinero. Aquí lo que importa es que con ese dinero vamos a hacer mejores fuerzas básicas. Vean a Tigres, por ejemplo, vean a Monterrey, cuántos jugadores de sus fuerzas básicas tienen. No, no tienen que ir por la antuna, un petardazo de siete millones de dólares. Tienen que ir al extranjero a quitar la opción de crecimiento deportivo, a Lainez, a Flores, etcétera, al propio Reyes, que los trajeron a México de regreso. ¿Para qué? Para darles más dinero. Decía uno de los grandes, grandes, grandes ejecutivos que ha tenido el Manchester United en aquella época donde estuvo Javier Hernández, que estos buscadores de talento, este hombre que estaba junto con Alex Ferguson, trabajando como uno de sus grandes visores, auxiliares, etcétera, decía que en el fútbol mexicano había tres opciones para el Manchester United. ¿Por qué? Porque el Manchester United quería un mexicano porque estaban de moda los mexicanos y decidieron hacer una convocatoria para Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y Javier Hernández. ¿Por qué se decidieron por Javier Hernández? Porque Javier Hernández puso en un cuestionario ¿Qué esperas de tu llegada al Manchester United? ¿Qué esperas del fútbol profesional? Y dos de tres dijeron dinero. Vela y Giovanni Dos Santos. Hernández fue, más clave, la gloria deportiva. Eso es, el resumen del fútbol mexicano. Les vale tres cacahuates el desarrollo deportivo. Lo que quieren es money man, money. Son como Mayweather, el money man. Son como boxeadores en decadencia, money man. Quieren dinero. Y después vienen las eliminaciones, en Nation League, en Copas del Mundo. Es que el fútbol mexicano, es que el fútbol mexicano. Es que el fútbol mexicano, es que el fútbol mexicano. Iniziamo con la acción en carreta.